Cordial saludo, mis niños de grado quinto. Bienvenidos a nuestra clase de castellano. Desde acá les deseo lo mejor y muchas, muchas bendiciones junto a sus familias. Vamos a observar por acá un texto. Vamos a ver este título. Dice concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Observemos nuestro texto que tenemos por acá. A ver qué pasa. A los pocos minutos el apetito de Pinocho se convirtió en hambre y en un abrir y cerrar de ojos el hambre se hizo caninas y rabiosa. Entonces recorrió la habitación buscando por todos los rincones un poco de panes, aunque fuera muy duro y muy seco. Entonces vio una cosa redonda y blanca, semejante a un huevo. Inmediatamente dio un salto. Lo tomó con sus manos. Era un huevo de verdad. Pinocho tenía mucho miedo. Tronaba y relampagueaba como si el cielo fuera de fuego. Un ventarrón frío y huracanado silbaba sin cesar. En menos de una hora le había hecho los pies. Le había hecho los pies. Un par de pies esbeltos. Finos y nerviosos, como si hubieran sido moldeados por un artista genial. Bueno, vemos por ahí algunas palabritas que están fuera de lugar, ¿cierto? Quiere decir que no tienen concordancia, ya sea con el sustantivo, con el adjetivo. ¿Ok? Mira que por ahí el sustantivo lo tenemos subrayado y el adjetivo lo encontramos de color rojo. Entonces algunas palabras no tienen concordancia. Ese es el tema que vamos a ver. Nuestro sustantivo y nuestro adjetivo deben concordar. Los sustantivos y adjetivos son dos categorías de palabras que tienden a vincularse. Los adjetivos son los modificadores más habituales de los sustantivos. Mira que los adjetivos son los que modifican al sustantivo, ¿verdad? Mientras que los sustantivos identifican elementos o cosas con existencia material o ideal. Ya decíamos que los sustantivos es todo lo que nombra personas, animales, cosas, lugares, sentimientos. Los adjetivos describen características de estos sustantivos. Ojo con eso. Cuando un sustantivo va acompañado de un adjetivo, estos deben coincidir en género y número. Así como lo vimos atrás que algunos no coinciden en número ni en género. Ejemplo. En el caso en que los sustantivos sean varios y uno solo el adjetivo, es preciso que este concuerde adecuadamente con dichos nombres. Cuando el adjetivo antecede a varios sustantivos, concuerda con el más próximo. Ojo con esto. Los artículos. Vamos a ver los artículos que son importantes, porque estos artículos acompañan a quién? Al sustantivo o con eso. ¿Qué son los artículos? Son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él. Entonces siempre va el artículo y seguido el sustantivo. Tenemos unos artículos que se denominan los artículos definidos. Entonces los tenemos acá subrayados o remarcados con rojo. El auto de mi papá. Mira el artículo. La abuela de Daniel. Mira el artículo. Los ojos tuyos. El artículo. Los. Las ovejas que vimos en vacaciones. Se utilizan cuando el sustantivo es conocido. ¿Cuáles? Los definidos. Los artículos definidos. Y tenemos otros artículos que se llaman los artículos indefinidos. Un bebé toma leche. Un. Tenemos la palabra ahí resaltada. Un. Una ballena está triste. Una. Unos peces amarillos. Y encontramos unas flores. Estos artículos, perdón, los usamos cuando el sustantivo no es conocido. Yo digo un perro es cuando no conozco el sustantivo. Pero si yo digo el perro es porque lo conozco. Mira que acá no lo dice. Ok. Recordemos artículos definidos y artículos indefinidos. Definidos. El. La. Los. Las. Indefinidos. Indefinidos. Un. Una. Unos. Unas. Para el plural. Singular y plural. Muy bien. Tenemos por acá una casa, ¿cierto? Vamos a mirar esta. Estas palabras. La casa linda. Tenemos. Hay tres palabras y están de diferente color. Yo que digo. Este la es un. Artículo, ¿cierto? Este es el sustantivo y el último es el adjetivo. Súper fácil, ¿no? Artículo, sustantivo y adjetivo. Por acá tenemos. Los niños inteligentes. Los. Artículo. Esa oración está en plural, ¿cierto? La anterior en singular. Niños. Niños es el sustantivo de quien se está hablando. Y adjetivo inteligentes. Y tenemos ahí identificado el artículo, el sustantivo y el adjetivo dentro de un contexto, dentro de una oración. Vamos acá a unirlo en nuestra mente, ¿cierto? Imaginariamente. Allá lo vamos a hacer en nuestro, en nuestra mente o nuestro cuadernito si quieren hacerlo. El artículo, el artículo, el sustantivo y el sustantivo y el adjetivo. Unirlo. ¿Qué debe tener? Pues concordancia, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Debe concordar el artículo con el sustantivo y el adjetivo. Yo no puedo decir las manzanas rojas. ¿Verdad? Entonces, no hay concordancia. Yo debo buscar que tanto el artículo como el sustantivo y el adjetivo concuerde al leer que tenga sentido. Los pantalones rotos. Es una oración que la tenemos en plural y tiene concordancia. Pero si yo digo las niñas rubias, no hay concordancia, ¿verdad? No hay concordancia en dónde? Acá en el artículo. Entonces, allá vamos a observar esta actividad y vamos a mirar con qué va cada una de estas palabras. Las. El. La. La. Y los. ¿Listo? Ok. Muy, muy fácil. Observamos por acá. Vamos a completar allá nuestra. También lo hacemos allá en nuestra mente o lo hacemos ahí en nuestro cuaderno si quieren. Completar este ejercicio. Este ejercicio va a estar en nuestra, en nuestro taller de castellano. La mañana está porque salió el sol. Acá debe ir una, un adjetivo que concuerde con el sustantivo. ¿Cuál sustantivo calificaría aquí? Mañana, ¿cierto? Mañana. Los niños de grado quinto son. Los niños de grado quinto son. Yo soy el más de todos y digo siempre la verdad. No es el traje lo que hace al señor, sino el traje. Ahí hay dos. Ojo con eso. Con las primeras monedas que caigan desde el cielo, quiero hacerle a mi papá una chaqueta. Vamos a mirar qué cualidad es la que completa de forma adecuada la oración y que tenga concordancia. Se metió en la calle y empezó a correr como un gamo. El pipiritero era un hombre tan que con solo mirarlo daba miedo. Entonces aquí vamos a mirar qué cualidad completa. Aquella barbota, cualidad, ¿cierto? Le cubría todo el pecho y todas las piernas. Recordemos que esta cualidad está calificando a un sustantivo. Entonces aquella barbota. Acá va la cualidad y califica a este. A esa. Barbota. ¿Cómo era esa barbota? Ok, muy bien. Listo, mis amores. Por hoy terminamos nuestra clase de castellano. Les mando desde acá un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor. Muchos, muchos éxitos. Bendiciones. Muy, muy juiciosos. Y nos vemos en nuestra clase de Zoom. Chao, chao.